Buenas a todos, soy Delos Ratero, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en The Witcher 3, vamos a escoger la misión principal, la de Flores Rotas, nivel 11, vamos por nivel 13, vamos bastante bien de nivel, vamos un poco por encima del nivel de la historia, así que no tenemos que ver, tenemos que leer la agenda de Jace, Jace Kerr, aún no he encontrado como decir su nombre, pero bueno, objeto de misión, agenda aquí, vale, Rosa Barater, como una rosa avergonzada de su color carmesí, la justa rosa se hunde en la melancolía, por el manejo de su enana, ¿de su enana? ¿What? ¿What? Bueno, cambió sus claves de cortesía, una villa encantadora rodeada por un jardín en Villa Aurea, Vale, pues tenemos a una que se llama, Rosa Barater, se tiene apellido, suena noble, entre noble y rica. Molly, el encaje y la seda está acostumbrada, pero no olvida al ser por la lujuria abrazada. ¿Una furcia? Villa Aurelia, villa al lado del depósito de cadáveres, que sí, que más bonito. Vale, vamos allá, otra más. Vespula, aunque de apariencia tímida, nunca teme ningún lance, y me desahogo cuando suelta, ¿siempre lo has tenido tan grande? ¡Qué cabrón! Es buenísimo, Jester. Villar, lavandería al lado de la desembocadura de Pontal. Vale, la parte esta que tiene como el guión es el sitio donde quedan. A ver, vamos con la siguiente. Marbella, aunque con las puertas cerradas sus gritos son divinos, sobre el escenario los ahoga los ronquidos. Ese es un poco cabrón, ¿eh? Pero bueno, los restos, los restos, cerca de la plaza del pobre. Vale, Eliag, una doble personalidad de lo más singular, mirará a los ojos y te humillará. Vale, esta le va al sado, sin más. Una sastrería al lado de la curtiduría. ¿Curtiduría? No sé lo que es eso. Pero bueno, lo descubriremos. Tenemos llaves de jaulas, de cajones, carta de salvoconducto, tenemos ahí un montón de ítems, venga. Vale, uh, tenemos que hablar con un montón. Vale, vamos a ver. Dos, cien. Vamos a empezar por la primera. Vestula. Venga. Vamos allá. Aquí, no. Y es gracioso porque te dan una misión los que están pidiendo que quieren que mueran. Pero bueno, vamos a ir rápidamente ahora a hablar con Vestula. A ver, las amantes de Jaescar. Ah, aquí. No, aquí, no. Dentro, pues. Ah, no, este es solta. Esto no es la casa de Jaescar. Vale, vamos a seguir, que estoy un poco despistado. Las tardes no es un banquero. Una mafia. Oh, se ha pegado. Casi, casi. No soy un caballero. Pero soy un... Vestula tiene un nuevo protector. Esta espuma tiene una protección de alguien de alguien más ahora. ¿En serio? ¿Quién es? Mí. La mía. Le ofrecía un buen precio. Bien. Entonces, vamos a ver si eres un buen barato. O solo maldita. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, eh? ¿Buen precio? ¿He hecho buen precio o no? Uh, el de la lanza. Venga, uno menos. El de la lanza también. Un bombón de iros. Me he capitao. Pues me parece que ha hecho buen precio, eh. Puta casa. Qué mal. Vale. Tanto trabajo para nada. No necesito agradecerme. No fue nada. Sorry. No me equivocas. Estoy agradecida. Pero... Todo lo que tenía. Solo me he perdido. Tranquila. Se quitará. Relax. Se va a salir en la huelga. Claro que lo hará. No me equivocas. No me equivocas. Me preocupa. No me equivocas. Pero no es mi punto. Lo hará. No me equivocas. O sea, me Thema me la para. O caso me slañe. Or me llorará. No me piero. No me llorar. No me llorará. La huelga. Ah, no, pero ya se conoce una historia pasada. No hay más que una semana pasé antes de que lo encontré en Harborside, escrochando con algún troleponizador. Era la última escala. Todas esas preguntas sobre las mujeres de las lavanderas en el baño, entonces esto. Lo golpeó, negro y azul, y le tiró a su oído. Muy bien. Primero todas las preguntas sobre las lavanderas, y después esto. Vale, te pregunto sobre otras lavanderas. ¿Dandelion te pregunta sobre otras mujeres de las lavanderas? No es tan cómodo, incluso para él. ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Qué es lo que pasa en el baño? ¿Has tenido amigos allí? ¿Cuántos horas de trabajo? No sé. ¿Para él está buscando una para su lavanderas? ¿Para él? ¿Para él lo he tomado en el baño? ¿Para él no lo he tomado nada por ninguna razón? Vale. ¿Con quién andaba en el puerto? ¿Esta mujer que estaba con él en el baño? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era su niña de Kovir? ¡Ha! ¡Kovir más probablemente! ¡Kovir más probablemente! ¡Kovir! 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 Cuando encuentro a Dandelion ¿Algo que debería decirle? No. Quiero decir... Díganle que es una ropa de dos de la cara, pero... ... sería bien si hubiera desplazado. ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Mira! ¡Suscríbete! Es un porcentaje bastante alto y lo podemos subir hasta el 15 Lo cual está muy bien, así cuando luchemos como solemos ponernos El aceite correcto para luchar, la siguiente Este es un hombre Soy un amigo de Dandelions, buscando a Elihal Has llegado al correcto lugar, ¿Cómo puedo ser de servicio? ¿Necesito algo cortado? Pate tus espacios y despegaste tus soles ¿Tienes Elihal? Sí, ahora pique tu brazo del piso Lo siento, pensaba que Elihal era una de las chicas de Dandelions Ah, así que es eso, espera aquí No me gusta esto, cómo va a acabar Era el de la doble personalidad Un travesti No quiero saber el resto, gracias No creo que quiero saber lo que sucedió el próximo Oh, ¡Hasta! No era tan malo como no lo que quería saber Además, los hombres no me interesan Le dije eso desde el principio Llega, Dandelion es un compañero abierto Tuve una hermana hermana, se convirtió un cliente loyal Me da igual porque es un travesti ¿De qué hablasteis? ¿Qué hablasteis de Dandelion? ¿De qué hablasteis de Dandelion? ¿Se preguntó algo en particular? Hmm, déjame pensar ¿En serio? ¿De qué hablasteis? ¿En serio? ¿En serio? No 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 Mierda Explotaron formando letras, para esto es interesante En su ultima voluntad usó toda su magia para reivindicar un insulto, que bueno Un bolsillo extra Quería hablar Vale, pero no le digo nada Muy bien Un comerciante travesti Bueno Aquí veis que le da un poco igual todo Vamos a hablar con mollo Vamos allá Vamos a coger al caballo Vamos a ir más rápido por la ciudad En plan ¡Paso! ¡Paso! ¡Corre! No puedo correr Ah, aquí no puedo correr Oh, yo que quería ir corriendo en plan de ¡Aprisa! ¡Apartaos! ¡Traigo malas nuevas! ¡Aaah! Y la gente apartándose y cayéndose Pero va a ser que no No podemos, venga Caballito, sube las escaleras ¡Aaah! 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 ¡Quita! Estáis en medio ¿Puedo sacar la antecha? ¡Aaah! ¡Bájate! ¡Bájate rápido! ¡Bájate! 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 ¡Bandidos! 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 ¡Bandidos de mierda! ¡Nueve a tu casa! ¡Venga! Estos son, como los que me mataban antes eh de los extorsionadores estos Hombre de bastardo Vale Me da un musli Eso me llevó Eso, me llevo. Sí, señor. Estos van con comida. Esto es bueno. Nunca hay que rechazar un buen banquete. Venga. ¿Por qué has bajado hasta aquí, caballete? Venga, vamos a seguir a por Molly. Tengo la costumbre de darle a correr. ¿Vale? Y no me deja. Ah, pensaba que era por rechazar no las ganas. Da igual. Ya estamos cerca, podemos ver también aquí. Molly. Vamos a cocer el tablón de la noche. Aquí estamos, aquí. Aquí abajo. Hay un peluquero ahí. No, no, no. No, 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 no. Si buscas el prestigio. Sin hacer el festival. Nada. Solo son puntos de estos que habrá cerca del pueblo. Guardias. Buenas. Esto de la mayor de la gente. Esto de la mayor clascula. ¡Geralt of Rivia at my doorstep! Surely this is no chance encounter. Greetings Baroness. Greetings General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa LaVallette. An Imperial General and a Witcher meet. And know each other. Surprising. Vale. Ya nos conocemos, si. We've met before. And how? Imagine this, Louisa. The Emperor desired a chat with the Witcher. I too was fortunate enough to meet him then. He said, Geralt of Rivia now works for Emperor Emhyr. Interesting. Has Var Emry sent you to rid Novigrad of monsters? Looking for a girl named Molly. He heard she works here. My maid servant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vagelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you consider Witcher? Hmm. Care to partake of some sophisticated diversion? Sofisticable. Eh... Será un placer. Venga, vamos a acompañarnos. Well, if Molly will be there... On our way then! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. A ver... a ver... What we found at the Vagini.. That is it... It's called us lovegine vulgares. ¿Hemos llegado? Mi padre vivía una casa similar en Bruges. Como joven, viajaba allí mucho para viajar. ¿Puedo mirar los huesos? ¿Te gusta los huesos, Geralt? Sí. Creo que sí. He llamado a todos los huesos que he tenido Roche. El rey es Cantarella. Seguido por Cahir, el campeón de Volta. Muy bien. El rey es un buen color para los huesos, también. Mi coines en el Black Stallion. Nemrod, puristas en el Fgardian Stock. Muy bien. Saben mucho de caballos, ¿eh? No, no es la palabra. Morvran es un verdadero experto. Creo que ellos serán mucho más honestos que los hombres. Tienes que decir. Estoy curioso de cómo te manejas en el Sattel, Witcher. En general, tratando de no caerme. ¿Qué podrías decirle a una pequeña carrera? No de lo que yo quería hacer. No me hace pedirle, Witcher. Te diré lo que. Venga, y te daré mi Sattel. Haciendo en Nilfgaard con hermosa hermosa. Corramos, venga. ¿Por qué no? No me preocupes ver si tu conocimiento de huesos se traduce en habilidades de escritura. Bien dicho. Bien dicho. Entonces, ¿cuál escritura tú elegís, Witcher? El castaño... No, van a coger al albino. Venga, una carrerita de caballo. A ver... No... No. No. le falta un botón para poder cambiar entre galopar y demás hay que cortarle el paso para que no puedan adelantarte mientras recuperamos la estamina y ahora que tenemos estamina otra vez, a correr y si, ya verás y vamos victoria aplastante gracias por el que cada hueso es una roca, te traes exquisitamente en la cadena mi felicidad eso es tu ahora, ¿puedo hablar con tu cabrera de madera? ah, sí, Molly eso es por eso que viste aquí, ¿ok? la joven portley, es ella habla con ella y debes encontrarnos cuando estés listo para volver a Novograd estaríamos encantados de reunirnos vale muy bien disfrutaremos quita yo lo recuerdo diferente no, eh yo siempre lo salvo, eh yo siempre lo salvo, eh eso es cierto excepto es la otra manera siempre lo salvo ¿me gusta decir que no es que Dandelion que te salvó en Flotsam por citar tu caja con un cero de cero de cero de cero? ¿qué? Dandelion no podía... no importa no importa ¿hay idea de dónde nuestro maestro Archer podría ser abierto? oh no, no tengo ni idea no hemos visto nosotras en años la baroneta no aprueba de nuestra asociación dice que Dandelions son buenos para nada ¿puedes imaginarlo? pero... su hermana podría ayudarte es una chica tan amable es una chica tan amable ¿recuerdas la última conversación con Jason? ¿hay alguna oportunidad de recordar tu última conversación con Dandelion? por supuesto me vino a comprar un coin para una barca ¿qué? ¿por qué necesitas una barca? para llevarme a una cruz romántica de los canales por la luz de la luna me dijo que hubiera sabrosas y el vino con las bubolas y él cantaría a las arias pero... no tengo ni idea y desapareció y no tiene ninguna hermana ¿eh? ¿te acuerdas que Dandelion no tiene una hermana? seguro que lo hace he visto a mí mismo divertido no se vea como él blanca para empezar tal vez tal vez son diferentes padres tal vez son diferentes padres tal vez son diferentes padres diferentes madres también tal vez tal vez pero puedes ver que él se preocupa por ella se ve por ella por la razón por la razón y no sé dónde puedo encontrarla Dandelion es la hermana 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 pero nunca lo ha hecho y no es tan difícil verlo no es tan difícil de convencerlo le encanta mostrar esas hermana a quien pueda oh eso es maravilloso gracias gracias y buena suerte en tu procura muy bien pues nada vamos a volver tenemos que estar con la barona un seguro está aquí quita vamos para allá sube salta quieres saltar Geralt ahora por aquí por aquí ahora ciudadana rica la barona ah Geralt ahí estás vamos a volver juntos si por qué no si venga feliz es un largo camino es un largo camino se parece corto con alguna compañía diría lo mismo bueno vamos vamos a acompañarlo hay que quedar bien hay que quedar bien que nos contrató el no me da el rey el nombre bueno su rey Elia creo que se llama unas horas después ya damos al anochecer misteriosa vista y aquí estamos gracias por tu compañía igualmente nos vemos nos vemos vale pues ahora nos queda hablar con eh con estas dos así que vamos a hablar con maravilla maravilla como de alto es esto alto como para morirse no pues entonces bajaremos por las boltereta ninja jera de rinja no bread no coin no shite os rimiento la cabeza eh no digo bueno qué está pasando aquí la profesora vale esperaré esperaré no se 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 no no que le 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 ¿Qué? ¿Era mucho? ¿Era morirá? No morirá de ratos, estúpido. ¡Sí, lo haré! Justo el otro día vi a un luchador que le dijo a un hombre. ¡Tú ratos! Y luego lo mató. ¡Lio! ¡Eso es suficiente! ¡Nos hemos terminado con esto! ¡Suscríbete al canal! ¿Te wonder si el ratcatcher se va bien? ¿Lioca no? ¿Cómo lo sabes? La mamá dice que si él solo se encuentra un cofre, es como bueno como en el grado. Vale, vamos a hablar con él. ¿Puedo ser mi hermana? ¿Por favor? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Eres gordo y débil. ¿Ahora podemos hablar? Sí. ¿Qué quieres? Sé que viste a Dandelion recientemente. Oh, sí. La tarde más larga de Dandelion. No. Perúzamos la guía ilustratada a Fungi. Claro. Tal vez... no. No, si los no trataba de mirar la razón. No. El mojo! El mojo. Cuando mi mano abandó mi mano a la���beta a una pinicillia, conozcándome la fuego entre nosotros habiérnos. Trabajosamente. Hmm. Lamento se llaman... ¿O qué es Dandelion? No. Ojalá enviara una vez que le damos otra chance. su corazón es puro de oro, simplemente necesita un poco más disciplina en su vida, pero nunca volvió a verme, así que pensé que si se ha hecho, se ha hecho. Vale, pues adiós. Esta no sabe nada, buscaba un hongo, tenemos un optimista muerto, un hongo, una poción, vamos, no hace falta ser un genio para con lo que hemos averiguado. Supongo que necesitan un ingrediente de los que usan los comerciantes. No jodas, qué pesados sois, tío. Que os tengo que matar por ahí por donde paso. Que no, estáis aquí, viviendo, creéis que podéis conmigo y soy Geralt. Es que, no sé de dónde mirada sacáis la idea de que ni siquiera tenéis la oportunidad de vencer. Nos trajeron de aquí una casa en plan de buenos días, que va al otro lado de la calle. Un tiempo sospechoso, ¿cierto? Supongo que trabajarán para el Rey Mendy. Venga. Y vamos a hablar con la última de las amantes de Jayscare, a ver qué nos cuenta, a ver si esta por fin sabe algo. Yo deduzco que estaba haciendo una poca. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estoy buscando a Rosa Varhatra. ¿Quieres ver a Rosa Varhatra? Oh, hermano, si solo sabías lo que quiero, la señora Rosa no ve solo a nadie. Soy Geralt de Rivia, un periódico. A la vez que la señora Rosa se vuelve a un periódico, estoy seguro que su papá lo envía a ti, pero aún no está mostrando los síntomas, así que te aseguro que no te necesitas. ¿Estás en tu camino ahora? Entra en la villa. Vamos a echar un rodeo por aquí, a ver... ¡Ninjas! No. ¿Desde el banco? Ya. No. No podemos. Bueno, vale. Una puerta. Una puerta. Vamos a usarla. Usarla. Abrir. Ah, que hay hay una estrellita, vale. Acabamos nuestra antorcha. Vale. Estamos en las alcantarillitas. Mierda. ¡Mierda! ¡Uy! Me han negado, ¿eh? ¡Mierda, tío! ¡Golpe fatal! ¡Ay, lo hemos reventado vivo! Venga, pues este monstruo... Y, a ver... ...que Dios hace allí... No, no veo nada interesante... Llego por arriba... Aquí van con el majo... ¡Mierda! ¡A la hoguera! Interactuar... Es una pared... ...mágica de ésta... ¡Oh! Suerte que tenemos el medallo... ¿Qué leches es esto? ¡Qué guay! No, no, no quemen las cosas... Es que aquí se le ocurre... ...ponerse a quemar cosas... Pues aquí vive un... ...un mago o algo, ¿eh? Porque... Bueno, también supongo que... ...se tiene que esconder... ...mediadora, ¿no? Señor del dragón mejorado... ¡Oh! Eso es una bomba, ¿eh? Alquimia... Aceites, alcohol... ...bombas... Mejorado, ¿qué necesitamos? ¡Ah! Putas... Me falta... ¡Muérdago! ¡Qué bien! Podremos mejorar una bomba recientemente... ¡Pronto! ¡Pronto! Por aquí... Por aquí... Por aquí... Cuidado... Ah, sí... Por aquí se puede ir... ¡Oh! ¿Un cadáver? ¿Qué coño? ¡No, no, 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 no! Y yo lo que quería era... ...no quería incenerar el... ...carta de amor... Tiene una carta de amor... ...una carta de amor... A ver, esperamos... ¡Uh! Esto de aquí... ¿Qué nos da? Eh... Comparar... Nos da más vigor... Perfecto... Y la carta de amor... ¿Qué nos dice? A ver... Vale... Pues nada, una carta de amor sin más... Y para arriba... Vale... No nos hemos volado en la casa... Vale... No nos hemos volado en la casa... No nos hemos volado en la casa... ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Respira en este momento... ... o sea, lloraré los guardados... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí, vacuna? ¿Var-Altra... Que te entera? Vale... Sigue... Vale... Vale... Sigue aguando... Venga... Hacia abajo... Hacia abajo... Hemos cogido una espada de madera... Para poder... Eh... Practicar... Pero... Con mis músculos de acero... Igual... Te abro la cabeza... Con una espada de madera, eh... También... Con una espada de madera... ¿Tienes mi nuevo instructor? Bueno... Bueno... El papá claramente... Seguirá de su camino esta vez... Muy bien... Podría empezar con... Tengo que saber tu valor... Ah... Primero con madera... Con madera aún así... Te reviento rápido la cabeza... Venga... Nos ponemos... El equipo de entrenamiento... Así... Nos ponemos cómodos... Sin armadura pesada... Se la ve contenta, eh... Vale... Vale... No lo hace mal, no lo hace mal, eh. Ven a mi, ven a mi, ven a mi. ¡Pum! Vaya guantazo te da. Vale. No soy tu instructor de pago de pago. ¿En serio? ¿Entonces quién eres? ¿Y cómo en la tierra te llegaste? ¿Qué? ¿Cómo te hablar? ¿Hola? ¿Estoy imaginando cosas? ¿No teníamos esta conversación en el jardín? ¿En el jardín? Sí, sí, en el jardín. ¿Entonces, qué fue lo que dijiste? ¿Por qué estás aquí? ¿Como estás aquí? ¿Tienes que me preguntaste por tu tutor de retorica, Dandelion? ¿Tutor de retorica? Buena. Es por eso el papá lo ejecutó, pero no en todo lo que el barrio tenía en mente. Él en general jugaba su lucha y lluvia para nosotros. Creo que pensaba que había podido molestar. ¿Tienes que no era? Pero que tenías alguna relación. Si lo llamas a mi a guay, una relación, incluso así, no había nada entre nosotros. Parece que mis amigas tuvieron un poco de divertido a nuestro gasto. Pero suficiente de conversación. Vengan y luchan. Yo pedo un rematch. ¡Venga! ¿Cuánto tiempo me harás esperar? ¿Por qué un padre con dos espaldas cuando casi no puedes manejar una? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Estás rápida! ¡Para desplazarse y luchan! ¡Oh, maldito! Bueno, si no eres un instructor, seguramente deberías ser uno. Me gusta darme algunas lecciones privadas. ¡Venga! ¡Vamos a aceptar aquí! A ver si con tres hagamos otro. ¡Oh! Aquí tirando caña. Tienes dos amigas que son de la lucha. ¿Te preguntaste sobre mi relación con Dandelion? Bueno, aquí está el maestro de mezclado. Edna Va-Attra. El mejor compromiso de los rostros, un lado o un lado de la yurugá. ¡Venga! Así que fue tú en el jardín. ¡Ja, ja, ja! ¡De supuesto que yo fue! ¿Por qué intentó que Rosa te jugara por una familia? No te quedes malo, hemos hecho esto desde que éramos niños La gente siempre nos ha equivocado por uno a otro A ver si Jacekler tenía que ir a impotar para enfocarlas En ocasiones, si Pero luego Rosa rápidamente lo sentía Si te despegaste tu boca de gato por un momento, mi hija pequeña Mi hija pequeña hija, podía explicar Edna envió a Dandelion algunas letras de amor Ella nominó mi nombre Concedido como él es, naturalmente se volvió a él Estaba dejada para repelar los avances de los abiertos de los abiertos Rosa, tenía lo mejor de las intenciones, lo sabes Me sentí que necesitabas ayuda tomando el primer paso Te despegaste cada vez que le canta una ballada Se le va a cantar a tu funeral, si no lo dejas ahora Uuuh, calmate, señorita Calm down, ladies No poetas worth two sisters nipping at each other's throats Especially not this one Listen, I just wanna know one thing Either of you seen Dandelion lately? Edna might have I certainly have not My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that ¿Cualitas va a cantar? ¿Cualitas va a cantar? ¿Cualitas va a cantar? ¿Cualita va a cantar si la persona no hay pareja? ¿Cualitas va a cantar? Un solito a esta pared Bien, tenemos una pista Otro que ha muerto, tío Vale Un comerciante de arte Esa es la política Vale 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 No sé cómo va la guerra ¿Cuál es el resultado? Papa dice que mucho depende de Radovid Y de quién captura a Novigrad primero ¿Qué tiene que hacer con Novigrad? Una ciudad libre? Nunca ha tomado un lado, siempre ha quedado fuera de conflictos La flota de Novigrad del mundo La flota de Novigrad del mundo Y dicen que la ciudad de la ciudad Están desplazando con suficiente para equipar dos ejércitos Vale, más preguntas Es un punto estratégico ¿A quién alababa Jace? O una trovadora, muy Vale Esta mujer No es un local ¿Verdad? Hmm... Me parece que me recuerda a él Agradecer a su excedente Melodio de Koviri Koviri Me hace sentido Se llamó a ella como Kalonetta Unas veces Los nombres bizarros son comunes en Koviri Tengo que preguntarle a Zoltan sobre esta Kalonetta Kalonetta Vale Debo irme Ha sido un placer Pero tengo cosas que cuidar Debería Excedentemente bien conocerte Por favor, ven de nuevo Visita a él de nuevo Bueno ¿Puedo esperar más lecciones en el futuro? Sí Es muy convincente, señora Me cuento de dónde aprendiste Nuestro el tiempo y el lugar ¿Cómo está aquí? El mañana El mismo tiempo como hoy Te veo entonces Te veo, Maestro Llega Esa es la desaprobación de mi hermano La furcia de mi hermana La furcia de mi hermano Vale Pues Ya hemos encontrado Una nueva pista La volvemos a equipar Debemos encontrar A Co-co-co-ris Co-co-yes Bueno, a la chica Ahí está Vale Tenemos que hablar con Zoltan Para que nos diga Cerca de De la mujer Y lo que vamos a hacer ahora Que ya llevamos Pues unos 45 minutos haciendo misiones principales, llevamos ya un buen ratito, vamos a hacer alguna misión secundaria, a ver, secundaria. Clases de esgrima, nivel 12. Voluntariado nivel 13, me colecciono a las todas. Tirando del hielo. Vale, esta era la misión de nuestro amigo, que es en la nueva región, así que de momento la vamos a dejar un poco aparcada. Bueno, contratos de brujo, uno de nivel 13. Un ladrón skip. Esta puede estar bien también, eh. Placeres mortales. Vale, esta, la cosa del pantano. Pues yo creo que vamos a hacer el contrato este de la cosa del pantano, y después volveremos a darle lecciones. Ah, esta era la que teníamos que ir a cobrar. Vale, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Venga, vamos. Aquí, rápidamente. A ver, mapa. ¿Dónde está? Vamos a ir a cobrar. Tiene que haber un puesto por aquí cerca, eh. Una... Por aquí arriba, a ver si encontramos... Un viaje rápido. Porque cada uno... Vale, sí, mira, aquí lo ves. Uh, sabía yo que por aquí tenía que haber uno. Un puente de esto, de una nueva zona. En las zonas de la ciudad hay... Hay viajes rápidos. Lo cual está bastante bien, por ejemplo. Ahora podemos ir de aquí. Ah, bajamos para abajo. Aquí, rápidamente. Y venga. Vamos a hablar, a recuperar nuestro dinero que le dejamos en fianza al... Al... Al carbonero. Supongo que su profesión es carbonero. Extra y carbón. Vamos, Rout. Súbete, caballo. Ahora, en principio, nuestro caballo aguanta más rato corriendo, porque le hemos aumentado el vigor. Mira, entre que salís y demás, yo ya estoy... Mira, bien, bajamos de aquí. Vale, bien, bajamos de aquí. Witcher, gratis. ¿Dónde está mi dinero? Quiero mi coina. ¿Dónde está? Ahí, la toma. ¿Dónde está? ¿Dónde está la suma, como se ha acertado? Yo sigo mi palabra. Claro, la segunda vez en el rato. No importa. Gracias y adiós. Bueno, pues así, finiquitamos una misión. ¿Cómo que con 499? Se me queda una, tío. Siempre, eh. Siempre. Hay un impuesto ahí raro. Y hay una misión que... O sea, hay una... Una moneda que no nos da. Clases de esgrima y... Tirando el hilo, ¿no? Esta la hemos dejado para después. Voluntariado. A ver qué contrato más de brujo tenemos. Un ladrón esquivo. Vamos a hacer... Este contrato de brujo, así rápido. Y habla... Vale, tenemos que ir... Tenemos que ir durante el día, ¿eh? Además. A ver, vamos a ver. Vamos hacia allí. Vamos. Así un poquito. Y... Ahora les encontramos... No, por aquí no, a ver. Por allí. Vamos a hacer allí. Y... Los árboles. Vale. Aquí tenemos el rastro de... Caramelos. Venga. Vamos aquí. El viaje rápido. Y... Volvemos al mercado. Vale. Vamos a ir a este de aquí. Que está más cerca. Escuchar conversaciones a veces te dará información sobre nuevas misiones. Esto que vemos a gente a veces hablando así un poco. Vamos a acercar ahí, poner la oreja un poco. Y nos desbloquean nuevas misiones. Vamos a ver a... 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 Sylvester Ameyo. Durante el día es... Son las ocho de la mañana. Muy bien. Un ladrón este ahí, bonito. Un abrevadero para caballos. Vamos al comerciante este a ver que tiene. El mejor stock en todo Novigrad. Muy bien. No necesitas empujar. ¿Tienes suficiente para todas las cameras? Uh... No hay nadie. Muy bien. Manos antes de la negociación. Siempre. No, no tengo ganas de jugar ahora. Lo que quiero es... vender y comprar. Esto de aquí. Esto lo podemos vender. Esto lo podemos vender. La comida no. Y de aquí tenemos un montón. No, el chenobás no. El talismán tampoco. Intienso. Toma de cuervo no. Esto de aquí sí. Vale, a ver. Vamos a ver. Esto. Un camisal de hacha. Aquí tenemos un camisal de hacha. La jarra. Los cazos. Todos. El perfume. El cofre. Los canelabros. Nada. La piel vieja de cabra. Las conchas. Concha marina. La piel vieja de oso. Venga. Las cenizas. Tenemos cenizas, tío. La piel vieja de oveja. Venga. La piel vieja de cabra. También. La carne podrida. Una muñeca. La piel de lobo. Venga. Un cráneo, tío. Que tenemos cada cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Venga. Esto también fuera. Fuera. La piel de lobo blanco. Que me gusta. La droga esta. Y jarra de plátano porque podemos quitar el frasco de poción sí. El incienso también. Esto del cuervo. El animal. Esto no. Este daño. Y de aquí podemos venderle unos cuantos huesos de monstruo. Vale. Así le vendemos uno de estos. Y un par de estos. Y ya está. Y así volvemos a tener algo de pasta. Venga. Bye. Hasta otra. Tengo que ir a hablar con... ¿Vamos a pasar todos nuestros días en el tránsito? ¿No? Es un hombre que vive en el tránsito. Saludos, maestro. Saludos. Vengo por el contrato. ¿Has oído el contrato? ¿Tienes un problema de imp? ¿O es solo un imp? ¿O afecto en la nota? No deberías decirle, maestro witcher. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué aspecto tenía de ti? Una vez era un pan, luego un pez, luego apelos. No puede parecer mucho, pero añadirlo juntos y el negocio sufre. Y yo no solo estoy en el tránsito. Es Nick, algo que se encuentra en el cuadro. Parece un ser mágico. Depende de lo que estés dispuesto a pagar. Hazlo de mi tiempo y lo haré. La demanda de los hermosos es alta. La demanda es baja. Puedo elegir mis contrato estos días. Venga. Muy bien, lo llevamos ahí un poquito. Vale, pues venga. Todo eso. Gracias, maestro witcher. No sé si esto será de uso, pero más recientemente el thief se dejó sobre esa pared y se fue en un pasaje. Es el último que lo vi de él y un par de mis brazos. Eso está bien porque ahora podemos usar aquí los sentidos del brujo. Te acerca un poco más y te reconoce. Quita el medio. Me examina. Merchant era correcto. En realidad, parece que un gato gigante. Un gato gigante. ¿Dice que saltó por aquí? No, pues yo también puedo saltar por aquí. Y por aquí sigue. Aquí tenemos otra huella. Siguió por este camino. Venga. Aquí. Vale, perdió parte del botín. ¿Dónde está? No hay una garra, eh. Vale, vamos a seguir explotando. Garras. Se dejó caer. Otros también, ¿no? Vale. Ven, vamos a ver, aquí hay más huellas. Doors wide open. Interesante. ¿Sabes que ha transformado, eh? Era un hombre lobo. O sea, estaba... Al principio eran... Pero ahora son pies de humano. ¿Una letra? Bueno, bueno. Bueno, nuestros imps son al menos literarios, si no fuera muy educados. Vale. Vamos a leer el... El objeto. Por favor, por fin esta locura. Puede que esto te sorprenda, pero la gente no suele olvidarse de un gato gigante. ¿Por qué no eliges otra forma más segura, como hice yo? Yo llevo tres años haciéndome pasar por un mendigo y nadie me ha mirado. Y no veas qué dineral me saco. Podrías dejar de robar. ¿Qué vas a hacer? Si te animas, te hablaré de ti alrededor de los mendigos. Hasta la próxima, Luis. Pues data, quema esta carta cuando hayas acabado de leerla, ¿vale? Pues data. Sí, sí, ya lo sé. Me quedé... Me quedé la paranoia... Me puede la paranoia. Pero hazme el favor de quemarla. Si encuentro esta carta, la primera vez que te vea, me deberás una cerveza. Venga. Pues es una druida. A un Doppler. Vale. ¿Qué saqueamos? Pues que todo esto es un objeto robado. No está igual. Nosotros llevamos todo. Vale. Busca el modo de construir una pista. Arriba. Vamos al piso de arriba. Y seguimos saqueando. Mira, oh, bien. Mierda, cándela. Pues tíos, eh. Tengo la manera de coger el cándel, abro y... Allí hay algo. No, la pipa no la quería. Uy, eso era bueno. A ver. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué se da de temaria? ¿Qué hay aquí arriba? No, no, no lo quiero examinar. Quiero saquear esto primero. La cacería salvaje. Uy. Otro buen libro. Y examinando. Blouse, blouse, a man's shirt, a child's shoes, but only one bed, lavender, strong scent, enough to track him down. Vale. Vamos a usar... No. ¿Qué coño? ¿No podemos esconder ahí arriba? No me esperaba que se subiera. Vale. Venga. Vamos por aquí. Hay que seguir el rastro. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No se hagas mucho sobre el Norvigerano. A la alegría es un problema. Lo que no se hagan. Puede que haya. Si te hagan. Si te hagan. No se hagan. Si te hagan. Puede que sea. 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 ¿Qué olor tan agradable? ¿Los mercados dejaron un contrato en mí? Siempre la misma mierda. Te he dicho que te esperes. Realmente quiero ver a un maldito antiguo. ¿Tienes? ¡Tienes! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Dónde vas tú? ¿Te parezcas a mí? ¿Debe? ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Vamos a ir por aquí! Hemos perdado la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido el trabajo. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. Hemos perdido la vida y nos ha dado una pena. bien manejado, la cantidad de subjetos que se discutan en detalle, yo misma lo encuentro maldito estoy curioso, ¿sabes a Gwent? por supuesto, pero exclusivamente para los altos estados, por supuesto en realidad, el juego sería demasiado aburrido sin el riesgo vale, pues juguemos ¿por una ronda? si, sí, vamos a jugar se me ha estropeado el mando se me ha estropeado, bueno, vamos a jugar como es la partida final se me ha estropeado el mando vamos a... vamos a pausar esto un momentito y enseguida volvemos vale, ya hemos solucionado los problemas y vamos a acabar el capítulo con la partidita de Gwent de que iniciamos con nuestro mazo vale a ver que tenemos por aquí una catapulta recuperadora uff, no nos ha tocado muy buena mano, eh pero bueno, vamos a cambiar vamos a cambiar la lluvia torrencial por una niebla y vamos a cambiar el el arquero por un frost vale pues esto de aquí afecta a los arqueros así que vamos a hacer la primera ronda sacando a Bessemir vale ganamos de 6 ula mira el cabrón vale, esta ronda la vamos a jugar con espadachinos y arqueros vale es un poco importante 12 les hago aquí un más 5 uff tiene muy buen mazo, eh la verdad es que la mano que nos ha tocado ha sido bastante manilla una niebla una niebla bueno, como ha jugado una niebla vamos a jugar nosotros una niebla también para pasar turno porque tampoco vamos a usar un frost el frost nos lo guardamos que se sigue y pues vamos a pasar turno gana el la primera al pasar ahora debería pasar pues no, me pone un espía que cabrón para ganar 2 cartas uuuh, se me pone muy en cabeza, eh venga a ver que hace un arquero un arquero de 10 además vamos a sacar una gaza oculta vale vale pues le jugamos a este total no tenemos ningún aliado así que saltar ronda a la que ganamos y nos darán una carta extra que es nuestra ventaja por ser reinos del norte un señuelo vale, un señuelo vale, un señuelo está muy bien, en realidad está muy bien ya veréis pum jugamos esto es emir once venga, él saca un 10 de espada uuuh, ese es fuerte ahora señuelo pum la volvemos a la mano nuestro rival a ver que juega le volvemos a jugar esta y nos recuperamos no, no lo vamos a poner en el espía nos recuperamos esta de aquí pum una lluvia torrencial que cabrón que cabrón que cabrón eh poder de héroe vamos a usar el poder del héroe bah pues le tiramos un una escarcha también que cabrón nos gana eh que cabrón mi mierda mi rival ha pasado ah que dices pues hemos perdido la partida ah revancha 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 venga pues otra vez otra vez puede ser que todas las ruedas llevan a la pasiflora bien bien cuando veo a ti ¿por qué? casi me regreto que no sea una actividad activa muy bien para una rueda bueno, sí venga, 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 no a ver si nos toca la mejor mano mmm a ver listo, venga inicia la partida vamos, vamos allá empieza el rival bien bien vale, bien nos ha tocado dos aliados un buen espadachín y lluvia torrencial la mmm esto era la niebla la niebla era para los arqueros y la lluvia para las catapultas vamos a cambiar este un arquero de cuatro vamos a cambiarlo una catapulta de seis vale, ha sido bien el cambio este eh vale venga, vamos a empezar sacándole a a los arqueros ok ok después nos voy a joder un poco si es necesario quemadura uuuh venga que saco otro arquero no hay problema no hay problema, no hay problema vamos empatese de momento me saca una arquera de seis vamos a sacar este de aquí una catapulta de diez vamos a sacarle un espadachín de diez también nosotros que se muestre que tenemos cartas buenas también venga un espía nos pone bien vamos a sacar a des o le hacemos gastar cartas porque tenemos un más treinta o sea, le ganamos de dieciocho vamos a hacerle gastar cartas perderemos esta ronda pero gastará muchas cartas y nos quedan estos tres espadachines y estos vale va a tener que gastar dos cartas, vale lo ves ahora estamos empatados o sea, yo tengo una carta más lo cual me da un poquillo de ventaja no mucha pero un poquillo una quiero con revivir bien bien pero mira sabes que le digo a tus arqueros que faun en el pozo venga, has pasado turno va, perfecto vamos a jugarle simplemente a besmir y ganamos venga una escarcha una escarcha bueno la escarcha me da cierta ventaja porque mis guerreros tendrán multiplicador así que vamos a jugarle aquí un 8 vamos, hay 16 un tacos una escarcha una escarcha puesto que ya ha jugado una escarcha vamos a gastar la escarcha también la nuestra para a ver qué hace bueno, sí le ganamos, eh vale empate le vamos a sacar esta de aquí la vamos a duplicar bueno pues vamos a usar la habilidad del líder para duplicarlas y a ver cuál es su última carta ha pasado pues hemos ganado hemos ganado osea una partida malísima como podéis ver a ver ahora cuando se vean las estadísticas gana ella por un punto gano yo por cuatro otra vez por cuatro osea esto es una partida malísima vale hemos ganado una carta nueva supongo que será el emis creo en Novigrad la colección de Siggi Ruben es famosa y realmente deberías que sea y que carta que carta morban boris muy bien y a ver que vendes si, si, si ya sé que te alegra el de verme y que quieres ahí que te dieran mandar la dragua que es lo que vendes cartas cartas sí señor un cuerna de comandante por favor un sociatel 5 fila de combate cuerpo a cuerpo vale nos la vamos a comprar que es barata un sociatel arquero y reinos del norte oh sí señor vale esto nos va a mejorar mucho el mazo eh ahora mismo vamos a mejorarlo antes de irnos eh adiós venga eh baraja de wind tenemos el segundo cuerno y eh otra catapulta de éstas a ver no a ver a ver a ver vamos a usar el ratón que va mejor vamos a poner una de éstas y como ponemos una una catapulta 32 ah claro 32 porque he puesto vamos a quitar esta y de cartas especiales esto que son héroes no cartas de héroes no unidades de asedio todas las aquí todas las cartas de las especiales vamos a cambiar el la lluvia torrencial o sea un mazo de 30 cartas es lo que me gusta a mí y un mazo sencillito y bien ahora sí sin más dilación y desde este burdel vamos a despedirnos vamos a guardar así lo tenemos ya guardado así que si os ha gustado este vídeo suscribiros si queréis compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo chao